Música 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 ¿Eh? Música ¿Anda va? ¿Cómo va? ¿Que está diciendo? Música 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 Escuela Secundaria Técnica Número, en SBT. Aquí va la Anita, ¿no? ¿Dónde está la Anita? ¿Dónde? ¿Todavía no se ve? Ahí va Jessica, ¿por qué se puede hacer las primeras películas? La segunda, la segunda de la fila. Aquí está la... Ah, pues aquí está la señorita. Ahí porque la había espacuado duro. Maestro de David. ¡Aquí está la historia! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¿Se ve? Sí Ahí está Jessica ¿Se ve aquí? ¿Y no es? ¿Por qué lado lo vamos a encontrar? ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Los maestros que son ¿Has visto maestros verdad? Sí En la técnica Si me dices donde esta Ahí me dices donde esta Ay, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi No las cruces esconden Es bueno Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo Está bien, la gripe ¿Te gust The Finally ¡Gracias! 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 ¡Gracias!